Mete la cola a las pechugas y te chuparás los dedos. Aquí tengo un sartén con un poquitito de aceite y le voy a agregar dos pechugas y media. De preferencia que su sartén esté bien caliente. Agregamos las dos pechugas, son dos pechugas y media, están deshuesadas nada más. Le vamos a poner a estas pechuguitas pimienta. Pantita, pimienta. Un poquito, un poquito de pimienta y le vamos a poner ajo en polvo de... Yo le voy a poner de este que ya tiene sal. Si tu ajo no tiene sal, pues le pones sal aparte del ajo. Ajo, pimienta y sal. Y le vamos a poner cebolla cortada en rodajas. Lo vamos a tapar y dejar cocinar a temperatura... Bueno, primero que se sellen y luego le vamos a poner la temperatura. Vamos a darle la vuelta a las pechugas. Estas van a tardar en cocinarse porque están grandes. Le agregamos la cola a nuestras pechugas y las vamos a tapar y las vamos a dejar cocinar. Así es como quedaron estas deliciosas pechugas. Miren nada más qué chulada, quedaron súper suavecitas y súper deliciosas. Miren nada más, está chulada. Así que si no sabe cómo preparar sus pechugas, pues aquí le dejo esta deliciosa receta que se va a chupar los dedos.